La delegada de Educación, Francisca Fernández, ha presentado esta mañana la campaña de escolarización en el primer ciclo de educación infantil para el próximo curso 2016-2017 en Almería. Un proceso que se va a iniciar el 1 de abril con la apertura del plazo para solicitar la admisión en los centros educativos destinados a niños de 0 a 3 años. Así, para el próximo curso, la Consejería de Educación oferta para toda la provincia de Almería un total de 10.367 plazas para este primer ciclo de enseñanza con 718 unidades repartidas en 370 escuelas infantiles de los que 14 son centros propios de la Junta que ofertarán 1.351 plazas. El resto se dividirán entre los 51 centros públicos dependientes de los ayuntamientos con 4.323 plazas y los 95 centros privados existentes en la provincia que ofertan para el próximo curso 4.693 puestos escolares. La delegada ha apuntado que pese a que esta etapa educativa no es obligatoria es de suma importancia ya que supone el primer contacto de los niños con la educación y es precisamente en ella donde se favorece el desarrollo de la personalidad sin olvidar que este ciclo de educación infantil ayuda a los padres a conciliar la vida laboral con la familiar.